Vamos a analizar aquí en DDM a todos los participantes del Cantando con la voz autorizada, Aníbal El Palzano. Dios mío. Es muy gracioso. ¿Te estás divirtiendo? Eso es lo principal. Porque claro, porque hay que tomarlo como muy bien la situación. Es un show real. Todos cantan muy mal, menos Pepe. No, Pepe bastante. Todos cantan muy mal y se le cayó todo. Se le cae todo. No, Pepe. ¿Qué pasó, Pepe? Muy bien. Estoy nervioso. Pepe, la semicorquea. Perdón. No, igual mientras el recoger yo te pregunto, ¿hay maneras de cantar bien en el Cantando o no? No, no, el sonido es real. Para mí lo sentó para que salga cantando mal. Para que salgan mal. Yo ni loca voy, Pepe. ¿Te has visto que yo no canto ni el feliz cumpleaños? Pero Pepe suena bastante... Pepe suena bien. El otro día le dijeron que tenía que engordar más la voz, ¿no? Un poquito más. Engordar más no. No, no engordes nada, pero... Ahora tomé el consejo del jurado y el miércoles que voy a cantar en vivo voy a cantar un tema todo grave. Ah, más grave que ahora. Voy a hacer como... Claro, tenés que ir al barito, ¿no? Más barito, ¿no? ¿Español vas a cantar? Es un tema de Alejandro Fernández y Beyoncé y vamos a meterle algo. ¡Ay, qué difícil cantar al evento! ¿Cuánto hay riesgo? ¿Por qué arriesgas tanto? Mucho riesgo. Pero porque... Y la vida es para los arriesgados, si no, ¿para qué? Ser un empol. Bueno, tampoco te hagas ahora, Pavarotti. Pará, no me hago nada, si vos me veis diciendo... Pero ¿cuántos tonos abajo vas? No, es un tema que arranca muy tranqui. Sol, que es muy buena, es la que va a estar más existida. Sol es bárbaro. Pero es muy difícil. Y yo tranqui, voy a estar tranqui, pero voy a meter algunas cosas a algunas descresas. Voy a escucharla a la Bardi. La Bardi es una cantante de la hostia. La Bardi. Y ella te va a llevar a donde... Yo hago lo que... Mirá, Aníbal te voy a decir una cosa. Yo tengo cinco laburos, hago lo que puedo. Intento ir a ser lo más digno que se pueda. Un día vas a cantar... O sea, se te van a trastocar todas las informaciones. Tienen que meter un poco más de humor. Ya nos metemos con el cantando y con la pelea del viernes. Mamita querida Mimi Milet fue tremendo. ¿No sé si lo vieron? Se sacaron chispas. Ahora vamos con eso también. Woodskin es colágeno marino hidrolizado con ácido hialurónico y vitamina C que ayuda a mejorar la piel. Woodskin de Fransui. Novedad mundial en termonutrición. Llegó a Argentina. Mirá. Llegó Woodskin y es mucho más que colágeno. Es colágeno marino hidrolizado y ácido hialurónico. Woodskin es el único colágeno listo para beber, de mayor absorción y ayuda a tener una piel joven y radiante. Woodskin de Fransui. La mejor piel que podés llegar a tener. Muchas gracias, Woodskin. Es maravilloso. Esto es colágeno líquido marino formulado para embellecer la piel. Por eso se llama Woodskin. Buena piel. Yo lo toco. Ay, tengo hipo. Perdón. Me estaba diciendo que no me viniera el hipo, pero tenés una hora conmigo. Un susto. No. Tengo hipo. Ahora se me va a ir porque... Escuchala cantar a mí. Un susto. Ahora se me va a ir cuando es punto tal cual. No, no, no saben lo que estoy conteniendo del hipo hace un rato largo. Bueno, muchas gracias, Woodskin. ¿Cómo me ves la piel? No te vas a robar. Es Woodskin. Sí, todos los días lo tomo. Él lo podés tomar día por medio. Igual lo guardás en la heladera. Es riquísimo. Tenemos un último momento de Santiago. En estos momentos están operando en el Hospital Austral. Le están haciendo un reemplazo total de cadera derecha a Oba Sabatini. Así que más o menos en media hora está terminando la cirugía. Bueno, esperemos que salga todo muy bien. Está acompañado de Caterin Fulop. ¿No te puedo que... ¿Se rompió la cadera? Ya le venía doliendo hace tiempo. Sí. Un desgaste. Ya los médicos antes del casamiento de Oriana le habían recomendado esto. Él dijo, dejame que pase el casamiento de mi hija. Y ahora... Pasó el casamiento. Uy, qué plomo. Le mandamos un beso. Que se recupere pronto. ¡Pum! Es bravísima. La banco. ¿Tema? Igual. La recontra banco. Yo la requiero. No sé qué pasó. Canta muy malo. Canta muy malo. No va a progresar nunca, pobre santa. Es divertido. Bueno, para la de público. Pero es cierto que entró como cansada. Entró como así, como en el hombro vaso. Siempre tiene una revolución hormonal, lo acabas de decir. Y yo que trabajé años con esa... Todos los días de su vida tiene una revolución hormonal. O sea que, digo, básicamente... Es así. La otra cosa es que habla y reguetonea. Siempre se lo dije. Esa al hablar está como reguetoneando todo el tiempo. Bueno, pero este es su encanto. Claro, claro. Le quiero contar a Aníbal. Pero hay lío. Pero podría cantar reguetoneando. Ah, también. Claro, exacto. Lo que pasa es que Milet de entrada le dijo un troste como cansada. Pero tenía razón. Entró cansada. Entró así. Bueno, por ahí estaba cantando. No, lo que le quiero preguntar a Aníbal es por qué. A ver, vamos a escucharla. Yo la voy a banca. Voy a cantar reguetoneando. En hierro siempre hay calores blandos. Saludar al vecino, acostarse a una hora, trabajar cada día para vivir en la vida y contestar solo aquello y sentir solo esto y que Dios nos ampare de malos. No, chico, no, basta, basta. Por favor, basta. No, no, ella no se estaba escuchando. No le quiero el retorno. No se puede cantar sin retorno. ¿Qué pasa con el retorno? Algo pasa porque ella no se estaba escuchando. Esto es como un homenaje a Galán. Esto es el mejor homenaje a Galán que hay. Una canción difícil, sin retorno. Ah, y en la época de Galán no se hacía así. Se escuchaba mejor. Se escuchaba mejor. Pero aparte creo que Galán los echaba enseguida, ¿no? Bueno, ya está, ya está. Sí, la secretaria los sacaba. Pero, pará, Aníbal, te quiero hacer una consulta porque lo que yo tengo entendido es que obviamente hubo una prueba de piso, que en esa prueba de piso, no sé si vos estuviste escuchando a Juan Otero antes, ¿no? No, no, yo no voy a la... Que en el momento, digamos, porque viene del tema donde Milet estaba y había un par de curados más y había otras personas y a mí lo que me cuentan que hoy le voy a preguntar a la pista a Mimi es que Milet le preguntó a Mimi, ¿te incomoda que yo esté? Y Mimi le dice a Milet, no, no, quedate tranquila. Pero después en el vivo, Mimi le dice, vos estuviste y a mí me incomodó. Ahí está el juego. Y si lo preguntó Milet estuvo bien, entonces. Milet no quiere guerra. Mostró la hilacha. Milet no quiere guerra. ¿Milet no quiere guerra? De hecho, para mí, Mimi Astuta la encontró, porque Milet bajo ningún punto de vista quería entrar. Y en el último... Me encanta esta pelea. Era un capítulo del último. No, Nacha, cuando llegue Nacha hoy. Hoy va a ser... Pero aparte son todos familia, ¿o no? Hoy se van a deslipar. ¿Por qué? Y porque Milet es... Ah, por Mimi. Ah, no, pero ahí no, no, está todo mal. Evidentemente no están compartiendo. Y las hijas de Marcelo, el día que hablen, algo van a contar, porque Mimi dice, ojo que Cande y Mica también estaban en el verano en Punta del Este. ¿Vos decís que las hijas la van a bancar a Milet? Yo la vi cantando a Cande con Milet. Pero Marcelo eligió a esta señora como novia. Bueno, pero vos podés no fumarte a la novia. Cachala cantimbrada y que lloren todas en el cantito en Chile. Y hay un tema también, que Mimi dio una nota la semana pasada, entiendo que no la editaron, pero yo la escuché, y no sé si salió al aire, pero Mimi dio a entender que Marcelo y Milet estaban separados. ¿En serio? Pero el fin de semana estaban juntos. Hoy también lo quiero preguntar a la pista, porque digo, si Mimi quería instalar el rumor y en realidad no era así, bueno, Mimi está con cara. No, no. Marcelo, no sabía que estaba acá Marcelo. Está en todos lados. Marcelo está en todos lados. Sí, controla, controla. Hoy va a haber segundo round y lo que yo creo que, siento, no sé, Aníbal, qué pensás vos, pero Milet fue respetuosa con la devolución. Podría haber sido grave. Porque realmente cantó muy mal. Muy mal. Vamos a quedar. ¿No se está mirando? Yo estoy... Te estás tomando todo con un moramo, este Aníbal, que ya hace rato que está acá, entre nosotros, ¿no? Un Aníbal relajado, de vuelta de todo. Estoy copado, estoy haciendo un programa de radio todos los domingos. Muy lindo. De 10 de la mañana a la una del mediodía. Qué lindo. A Lopachano, con gente talentosa, que hace cosas divinas. Ah, no está bien. Por el interior del país, además. Qué lindo. Vas paseando. Sí, ahora lo voy a... Saqué a Jujuy y ahora me voy a Salta. La próxima es Salta. Muy bien. Hago la radio desde ahí con todos los creativos de la zona. Te mandamos un beso a Salta, Salta la linda. Y contame de la Fundación Huésped que me contaron. Lo vamos a hablar un poco con... Sí, Fundación Huésped que tiene 35 años, como todo el mundo sabe. Y Aníbal, ni hablar de lucha contra el VIH y por la salud sexual de todos nosotros. Se está atravesando un momento súper crítico, Mariana. Muy crítico. Súper crítico. Tiene que salir a buscar fondos. Nunca antes se registró un momento así para la Fundación, para poder seguir haciendo los testeos masivos que hace de HIV. Es importantísimo. Y los remedios también. Y los remedios, la atención personalizada. Han tenido un rol tan importante en las últimas décadas. Bueno, basta ir al momento de la Fundación, valga la redundancia, para conmoverse, porque ese fue un momento especialmente duro de la pandemia del SIDA, como todo el mundo recuerda. Bueno, es increíble, pero así estamos, efectivamente. Así que hay una campaña para quienes puedan, donen algo. Ahí está el gráfico. Claro, que mensualmente podamos donar todos los que tengamos el VIH o no, se pueda donar para poder ayudar a la Fundación. Muy bien, y hacerlo de manera mensual, ¿no? De manera mensual. Porque siempre decimos que para las Fundaciones es importante saber con qué recursos cuentan. Y si lo hacemos de manera mensual, entonces pueden calcular qué hacer con este dinero. Y decirle a los gobiernos que, bueno, que los medicamentos hay que tenerlos, porque para eso está hecha la ley. Y si hay demoras en este momento en la entrega de antirretrovirales. Bueno, muy importante que hemos dado esta comunicación. Y entonces solicitamos la ayuda de todos. Gracias, Aníbal. ¡Te quiero, te quiero! Un placer. Estás en el 7.